Tú me das Serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? Tú serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Que tan solo tú me das Una vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé Perdóname Perdóname Por pensar solo en ti Por pensar solo en ti Por pensar solo en ti Por no darte más de lo que te Por no darte más de lo que te Por amarte simplemente No me pidas hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres, si tú quieres, si quieres, olvídame Tú serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Que tan solo tú Puedas esperar La vida que yo siempre quise para mí La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé Que tan solo tú Se lo harás Tus imposible, ya lo sé Perdóname 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 Gracias.